Al fin tenemos Project Playtime a la vuelta de la esquina, estrenándose para este 6 de diciembre del año 2022, así que ya pueden ir agregando el juego a su lista de deseos de Steam. Ya saben guinicheros que tienen una cita conmigo, realmente me siento bastante sentimental con todas las buenas noticias sobre Poppy Playtime y el contenido continuo que tendrá de ahora en adelante. Así que este video lleva mucho mimo, intentaré explicar lo mejor posible, la posible historia que tenemos hasta el momento, las mecánicas y las zonas, todo aquello que no pudimos ver quizás en la reacción. Así que escribe Project con un corazón azul si ya mueres de ganas por jugarlo o verlo jugar. Sin más, esto es Project Playtime. La historia de Project Playtime inicia con Rowan Stoll, que para detalles a profundidad pueden ver luego otros videos análisis que tengo en el canal, que igualmente dejaré en las pestañitas de arriba. Por esta vez, resumiremos lo más rápido lo que pasó con Rowan. Rowan Stoll fue un trabajador de Playtime Co que tenía el puesto de jefe de seguridad de información, que alguna vez se dio cuenta de que algo extraño pasaba con los juguetes de la fábrica. Supo que metían en los ojos de Huggy cámaras para bebé, y realizó una queja al jefe de seguridad, Leight Peer. Sin embargo, mientras más cosas sabía Rowan, su vida peligraba, así que decidió comenzar a hacerse el que no sabía nada, porque incluso se dio cuenta de que Leight Peer pudo haber hecho las cosas bien y nunca las hizo. Así que se mantenía negando que había visto cosas, y que lo de las cámaras de Huggy, pues nunca había pasado, según él. Así, no levantaba sospechas. Rowan con el tiempo fue juntando información con la que poder acusar a Playtime Co. Sin embargo, Rowan, como el resto de trabajadores, había firmado un contrato de confidencialidad con la empresa que no le permitía revelar información a terceros. Y claro, Playtime Co, según sus reglamentos, tenía un método para hacerse cargo de los traidores. El 15 de julio de 1991, Rowan Stoll envió una carta a su mamá diciéndole que su vida corría peligro, y que por favor no la buscara, que algo terrible había sucedido, y que él tenía que desaparecer. Pero que Leigh dejaba una dirección IP para que ella pudiera encontrar todos los archivos que ocultó en un servidor, y así pudiera demandar a Playtime Co., pidiéndole a su mamá que tomara la información y la llevara a la policía. Rowan este mismo día grabó un video donde explicaba que Playtime Co. intentaba matarlo, que incluso alguien mientras manejaba estuvo por arrollarlo, que temía por su vida, pero aún así había planeado que la semana siguiente haría una brecha de seguridad donde podría escapar, o al menos le daría una hora para hacerlo. Rowan estuvo intentando no levantar más sospechas, sin embargo Playtime Co. ya sabía sus intenciones y su plan, y parece que un día Rowan Stoll fue engañado. Quizás recibió una llamada ficticia de un alto mando para hacerlo ir por las escaleras al infierno, y al bajar no esperaba que la caja de Boxy estuviera ahí y terminara con su vida devorándolo. Aunque también podría ser que Rowan estaba hipnotizado por la música de Boxy para hacerlo llegar donde él. Con esta historia oscura de fondo de Rowan Stoll llegamos a Project Playtime. Project Playtime se da en una época después de los sucesos de 1991, pero antes de los hechos o sucesos de Player actualmente. Es una historia que al parecer está en medio de las dos, o sea que podríamos estar hablando de los años 2000 y un poco más. En Project Playtime seremos un especialista en extracción de recursos, pero un especialista contratado por los mismos de Playtime Co., pues en el tráiler se puede apreciar que el traje radioactivo de los especialistas tiene el sello de Playtime Co., y como insignia la flor de amapola con un ojo, misma flor que se compartió en todas las cuentas de Twitter de Playtime Co. y sus trabajadores. El objetivo del trabajo es extraer piezas de juguetes gigantes de áreas que ya se encuentran cerradas de la fábrica. Sin embargo, estas áreas estarán resguardadas por los experimentos más terroríficos, desde Hoogie Boogie, Momilon Legs y Boxy Boo. Sin embargo, con el tiempo el juego avanzará e irá incluyendo más juguetes, pues apenas se jugará en Early Access. En Project Playtime seremos una brigada de 6 especialistas y nos enfrentaremos a un monstruo en cada partida. Debemos recolectar 6 piezas de determinados juguetes. En algunas partidas puede ser de Cat B, Candy Cat, Bron o Boogie Bot. Con estas piezas crearemos una versión gigante de estos juguetes, quizás para poder derrotar al monstruo que nos persiga. Quizás estos juguetes gigantes cobren vida de alguna forma y podremos ocuparlos a nuestro beneficio para salir con éxito de estos almacenamientos. Las partes de los juguetes recogidas deben irse echando en la máquina de depósitos de juguetes, máquina que tal vez conecta con la máquina principal donde se armará el juguete gigante. También al parecer la máquina de piano será necesaria para resolver acertijos. Esta máquina podría contener alguna pieza del juguete que necesitamos armar. Lo que la brigada no sabe es que los experimentos del lugar defenderán su hogar a capa y espada y no dejarán que simples especialistas recorran los pasillos como si nada. Y aquí es donde entramos a las interesantes mecánicas del juego multijugador de Project Playtime. De parte de los especialistas, se tendrán que resolver acertijos grupalmente como individualmente para lograr construir con éxito el juguete de tamaño épico. De hecho, el mismo Leitpeer le da la bienvenida e instrucciones a la brigada de especialistas, lo que podría indicar que son trabajadores contratados por él. La partida será un 6 contra 1, 6 especialistas contra un monstruo. El jugador que le toque ser el monstruo podría elegir entre Boxy Boo, Hoogie Boogie y Momilon Lex por el momento. Cada monstruo tendrá una habilidad diferente. Por ejemplo, Momilon Lex tendrá la habilidad de visión nocturna para ver a través de paredes a sus presas, incluyendo hasta los pasos que deja. Y al igual podrá usar sus telarañas para paralizarlos o lentearlos. Hoogie Boogie tiene la habilidad de la cara sonriente. Posiblemente se trate de hacerse pasar por una estatua o bufiarse con velocidad. Y su otra habilidad es abrazar. Quizás sea esto un tipo de embestida para atrapar más rápido y abrazar hasta dejar sin aliento a un especialista. Y Boxy Boo tendrá su habilidad de arañazos y estirar sus brazos ya que están hechos de resorte. Pero hay una habilidad que al parecer todos los monstruos tendrán en común y es ocultarse en una caja, ya que tenemos un gran botón al lado derecho con el dibujo de una caja y es una habilidad nata de todos los monstruos. De esta forma podrán camuflarse entre otras cajas y no podremos saber si están escondidos ahí o no. Igualmente cada especialista tiene la habilidad R, que quizás sea la habilidad para rodar, ya que podremos rodar con facilidad en este nuevo juego. Y también bajar puertas para que los monstruos no puedan alcanzarnos. Otra habilidad muy importante que tendrá cada uno de los monstruos es el sabotaje. La habilidad de sabotaje es muy similar o igual a la habilidad de sabotaje de Among Us. Pues con esta habilidad sorpresa, los monstruos podrán cegar a los sobrevivientes, colocar trampas por el camino, destruir sus grapacks y mucho más. Estas habilidades se podrán mejorar con Toy Tickets. Los Toy Tickets funcionarán como las monedas del juego, que se pueden conseguir ya sea jugando o comprándolas. Con ellas se podrán mejorar estas habilidades. Pero los especialistas no se quedan atrás. Los especialistas también podrán conseguir beneficios. En Project Playtime podremos personalizar a nuestro propio especialista sin límites de habilidades. Estos beneficios se conseguirán con las Toy Tickets, la moneda del juego, y podremos hacer especialistas con diferentes categorías, como el Puzzle Master, un especialista que pueda facilitar los acertijos, un médico para soportear al equipo, ya que tendremos solamente tres corazones para sobrevivir. Un Speed Demon o Demonio Veloz, un especialista escurridizo que seguramente costará de atrapar, o un Shadow Walker. Quizás se trate de un especialista que pueda hacerse invisible o casi indetectable. Hasta el momento, estas son las categorías mencionadas para los especialistas, con el tiempo podría expandirse. Y llegamos a los cosméticos. No podía faltar la gran sorpresa de Project Playtime, y es que oficialmente tendremos cosméticos en una tienda rotativa que se actualizará constantemente al estilo Fortnite. Y cada vez tendremos una caja de juguetes de temporada que incluirá 100 niveles con recompensas en cosméticos, como skins para tu especialista, skins para tu Grack Pack e inclusive las famosas burlas. Hasta podrás vestirte como un Neko o una Neko. Tener gorras de policía y hasta casco de constructor. Inclusive podrás ser el mismo Huggy Wuggy y tener Grack Packs de Huggy Wuggy o de Boxy Boo. Una completa locura. Cabe decir que los monstruos también podrán lucir diferentes cosméticos específicos para ellos, diferentes skins. Así que no habrá límite. Todo esto con esta caja de juguete mensual que prácticamente funcionaría como un pase de batalla, que claramente iremos descubriendo aquí en el canal. Claramente no podía quedar sin mencionar que los mini Huggy's se han vuelto real. Y como alguna vez teoricé que un ejército de mini Huggy Wuggy nos perseguiría, ahora podría ser real pero en Project Playtime. Estos Huggy's no son como los Waka Huggy's. Son Huggy's pequeños. Realmente pequeños. Esta teoría me hacía mucha ilusión que se hiciera realidad. Y aunque no existe en Poppy Playtime, la disfrutaremos en Project Playtime. Las zonas del juego estarán divididas en sectores. Habrán muchos almacenamientos o bait donde podemos ir. Y quizás diferentes formas de llegar al tren que será nuestro plan principal de escape. Cuando consigamos al juguete gigante. Habrán cuarteles donde jugaremos de la misma manera que los Waka Huggy's. El teatro será la zona principal del juego al igual que sus camerinos. Aún no tenemos mucha información pero seguramente seguirán agregando más mapas mientras pasa el tiempo. Y aquí estaré para ir cubriendo cada actualización. Hasta el momento esa es la historia que conocemos de Project Playtime. Solo nos toca esperar a la salida del juego para descubrir sus secretos o conocer más del pasado de Poppy Playtime. Déjame en los comentarios todas tus teorías y no olvides de dejar ese poderoso like y de suscribirte si eres nuevo y te encanta el contenido de Poppy Playtime y jueguitos de terror. Sin más no olvides de tomar agüita para cuidar sus riñoncitos, 10 o 15 minutos al día de ejercicios para sus corazoncitos y como siempre les digo, sigan viendo. Gracias a todos mis miembros. Gracias a todos mis miembros.